¡Bienvenido! 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 Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Me pasará toda la noche, ay, sentadita en mi ventana Sentadita en mi ventana, sentadita en mi ventana Ay, qué larga, saciada ahora, viendo que tú no llegara Ay, qué larga, saciada ahora, viendo que tú no llegara Como la tierra tú eres Ay, como la tierra tú eres Y por mal cosas que te digo Como la tierra tú eres Yo digo que yo te quiero Tú dices que no me quieres Yo digo que yo te quiero Tú dices que no me quieres Tú dices que no me quieres Que agua fresca, aquí en la verde Que agua fresca, aquí en la verde Yo puedo tomar nevaría Debajo de un pino verde Ay, pose tú, y tanito, muy verde Ay, debajo de un pino verde Fatiga, pasaje flor, la tierra yo, yo, кстати, mamá Y como canta, ya a ti te caberá No de morir, álame Y álame, 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 álame 50 yo la había bajado, 50 yo la había bajado Yo creí que era un sueño, ya lo pasa y se pasa Yo creí que era un sueño, ya lo pasa y se pasa Me muero por besar tu boca Ay, yo me muero por bocerte a ver Ay, yo me muero por besar tu boca Ay, yo me muero por besar tu boca Ay, yo me muero por besar tu boca Ay, si quiere venir, tú vente, tú vente, tú vente, ay, si no di y me cae, me va a caer. Ay, no me dejen la puerta, la puerta, la puerta. Ay, cómo hasta... Que yo me voy de ti, que yo me voy de ti, que yo me voy de ti. Música A mi madre abandone, a mi madre abandone, a mi madre abandone, a mi madre A mi madre abandone, 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 a mi madre abandone Ay, mi marita, yo me voy con él, que tiene mucho poder Ay, tu roneo, ¿por qué dale? Ay, tu roneo, ¿por qué dale? Ay, siendo la fiera más chica, de la cena, ven y calla, 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 ven y calla. Ay, por la orilla del río, no hay que mirar ca-o. Yo traería de Santanao, yo traería de Santanao La luna por los barcones, y los venc additionally ¡Ai no te arribe a los sartales! 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 Y roban los melastanes, ¡ay, vale peque! ¡Ay, vale peque! ¡Ay, vale peque! ¡Ay, vale peque! ¡Gracias!